bien les voy a contar dónde estoy y con qué auto llegamos hasta aquí la zona es tandil la sierra de tandil está acá estamos en un complejo de cabañas que se llama la cascada y hasta acá y mucho más vamos a estar manejando este citroen c3 con el motor 1.2 tres cilindros entrada de gama pero lo que es todavía una edición especial first edition es decir esta serie que se hizo para el lanzamiento donde hay algunas diferenciaciones de estilo que no le voy a contar todo en este anticipo pero por ejemplo estos detalles en blanco en los rompenieblas o también los defensores de las puertas los que citroen todavía llama erban pero ya no lo son en blanco y por supuesto el identificador no the first edition en las puertas y en la tapa de baúl los espejos en blancos y el bitono con las barras satinadas y las llantas de aleación es tal vez lo más importante pero nosotros ahora hicimos un alto en la prueba para conocer este lugar que nos invitó la gente son los mismos dueños del hotel muy en donde nos habíamos alojado y dicen porque no se vienen a almorzar y conocen el lugar nos encantó este complejo y los vamos a usar también para lo que van a ser los copetes de el programa de este c3 motor 1.2 tres cilindros plataforma cmp caja manual de quinta o sea uno dice bueno es todo lo mismo que un 208 no es todo lo mismo que un 208 el auto se comporta distinto hay relaciones distintas hay una parte eléctrica diferente así que lo vamos a evaluar y qué mejor que hacerle muchos kilómetros como hacemos habitualmente porque por ejemplo mar del plata buenos aires ruta 2 mano y contramano autovía dos carriles no hay problemas para sobrepasos quinta el auto es uno luego ruta 2 26 y en el final llegando a tandil ya empieza la serranía mano y contramano tener que pasar camiones relaciones muy largas para bajar consumo un auto alto cómo se desempeña para la ruta para el sobrepaso en definitiva hay mucho para conocer de este c3 que ya hablamos muchísimo sobre la estrategia de citroën con este producto y que al haberse lanzado hace ya unos cuantos meses hoy citroën tiene que replantear entre otras cosas lo que es el mix de la venta de este producto está teniendo mucho más éxito y más demanda el que ya probamos que es el 1.6 automático tope de línea que los demás o sea que para los próximos embarques lo que eran 50 y 50 citroën está planificando pasar al tope de línea más de un 60 o 70% de su producción quiere decir que tan abajo en precio parece que no es necesario ir en este momento en argentina la gente quiere autos chicos pero equipados y con caja automática igualmente eso ya lo probamos y vamos a estar ahora todavía nos falta de acá volver a buenos aires que lo vamos a hacer por la ruta 29 y el fin de semana hoy es viernes sábado domingo lunes vamos a estar en santa fe así que le vamos a hacer unos cuantos kilómetros al auto como para ver todos sus rendimientos distintas circunstancias y esto es simplemente un avance un anticipo hay mucha gente que ya compró el nuevo c3 que puede opinar sobre todos los usuarios del 1.2 nos interesa también escuchar a los dueños porque nos ayudan también a ver qué pasa con el auto entre otras cuestiones nosotros tenemos en esta unidad un falso casamiento entre embrague y caja es como que el auto le cuesta empezar a mover de cero primera y segunda hay tironeos no se ponen de acuerdo y no sabemos si es algo que está quejando a todos los c3 1.2 o a esta unidad en particular o sea que si nos quieren ayudar con eso los leo debajo